Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Para comprender de mejor forma lo que sucede, vale la pena detenerse a reflexionar en las causas que producen esta escalada y entonces encontraremos caminos para plantear soluciones. Y bueno, pues entrando en materia, nuevamente bienvenida aquí a tu casa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, pues coméntanos, Alma Verde, un proyecto que vimos que creció muy rápido, donde ya se están expandiendo, donde hay futuros proyectos. ¿Qué es Alma Verde? Alma Verde, más que nada, es un estilo de vida. La educación artística para las personas, ¿qué importancia tiene? Bueno, eso es otro punto importante. La educación artística es la que nos permite desarrollar nuestra sensibilidad, es decir... Don José, ¿de dónde es originario usted? Yo soy originario de Durango, del municipio de Santa María del Oro, y de ahí nací, pero me críe en el municipio de Tepehuanes, Durango. Es una facilidad para el cliente poder expandir su proyecto, ¿no? Platícanos de los productos de intercerámica. Nos enteramos que ustedes fabrican. Fabricamos, sí, en la cerámica. Nos damos cuenta que a las personas les gusta mucho este tipo de cursos, pero hablando usted como profesional, ¿cuál es la importancia de la educación artística en nuestra ciudad? Permite el desarrollo integral de la familia, de los jóvenes, de los niños, de todas las edades. Y, por supuesto, tiene tanta importancia que fortalece el tejido social. Alux Valgus, o mejor conocido como Juanetes, definitivamente una molesta deformidad del pie, doctor. ¿Podría ampliarnos qué es esta deformidad? Es la deformidad más frecuente del pie, sobre todo en mujeres. Tiene su origen generalmente genético y favorece su aparición, la existencia de un dedo gordo excesivamente largo. Bueno, ante que todo, un saludo muy especial a toda la gente de Campestre TV y a ti, Mariana, con Mariana, ¿no? La entrevista con Mariana. La entrevista con Mariana. Bueno, Mariana, mi carrera comienza en 1978. Recientemente conocí yo una gratitud. Y la gratitud me tiene aquí, feliz de la vida. Yo les invito a cada mañana a dar gracias. Gracias porque el sol sale para todos. Gracias porque hay nuevas oportunidades. ¿Qué pasa con la clase política? ¿Qué sucede? ¿Qué hace que sus decisiones no estén apegadas al interés de la sociedad? Sí, yo creo que es buena pregunta, fíjate, porque detrás de lo que estamos viendo, de las gasolinazos, del aumento de precios... Queridos amigos de Campestre TV, nos encontramos con Alejandro Lococó, artista plástico. Alejandro, bienvenido a esta ciudad de Tijuana. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes. La verdad es un placer. De 36 hasta 160 metros. De 36 hasta 160 metros. De una recámara y hay unos de dos recámaras. Me platicabas un poco que los que más éxito tuvieron son los de una recámara. Así es. ¿A qué le atribuyes? ¿Quién está comprando? En botellitas. ¿Tú se lo puedes aplicar a cualquier alimento, cualquier líquido? Así es. De hecho, es una línea. Es una línea de productos. Son varios productos. Es apoyo para enfermedades, pero también es apoyo para lo que es prevención. Pues bueno, iniciemos con esto. Que nos lo vayas comentando. Muy bien, pues sí. Baja California Center es un monstruo de edificio, pero es un monstruo amable. Es un monstruo que viene a generar esta derrama económica, que ese es el principal objetivo de estos edificios. Han pasado más de tres décadas desde que partió de nosotros don Sixto Acevedo Pérez. Un notable comerciante y, sobre todo, emprendedor, que dejó una huella imborrable en la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana. En base a su experiencia, doctora, ¿cómo nos encontramos en México y en nuestro estado en este sentido? Bueno, pues en México y en nuestro estado es lo mismo. El número uno, encabezamos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. Y también por ahí el adulto está escalando los primeros lugares, sino es que también ya compite por el primero. Carlos, platíconos un poquito quiénes son JM Soluciones en Herrería. Bueno, JM Soluciones en Herrería somos una empresa dedicada a todas las estructuras de acero. Somos una maquila pequeña la cual realiza cualquier tipo de estructuras de acero. Incansable luchadora social. Ella es Adriana Milanés Salas, de manos entrelazadas. Hola, Adriana. Bienvenida a Campestre. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces en tu fundación? Hola, Berito. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues manos entrelazadas están en la prevención del abuso sexual infantil y violencia hacia la mujer. Tenerla aquí en el estudio y quiero darle la bienvenida a Lourdes López Moctezuma. Lulú, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Mariana. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que nos puedes comentar aquí en Campestre que te hace ser el líder en bienes raíces en Baja California? Muy bien. Mira, qué buena pregunta. O sea, porque la empresa es considerada líder regional en la industria inmobiliaria. Y ha recorrido con sus obras y compañías más de 25 países. Él es fundador de grupos como el histórico Forión Ensamble y Compañía. El día de hoy, Jorge Domínguez, Contracuerpo. Hola, ¿qué tal? Es un gran placer estar aquí con ustedes en Campestre. En materia, bienvenido aquí a tu casa. No, gracias, Erwin, por la invitación una vez más. Creo que hay mucho que contar. Creo que año y medio que estuvimos aquí arrancábamos proyectos que todavía traíamos en puerta y hoy ya los vemos cristalizados. El trompo cumple ocho años de vida. ¿Cuándo los cumple y qué habrá de aniversario? Vengo a invitarlos al Museo del Trompo Interactivo Tijuana, ya que cumplimos nuestro octavo añote. Aquí tenemos nuestro pin, los guías. Cumplimos ocho años y en modo de agradecimiento aquí a la comunidad Tijuana, venimos a invitarlos a festejar junto con nosotros. Pero, digo, siendo que de manera muy natural se dio, pues ya me empecé a involucrar en lo que es la parte de usos mixtos y reconversión de inmuebles. Oye, mencionas que eras contador, ¿no? Y de alguna forma como que salir de ese mundo a ser emprendedor y con cuestiones creativas. Me refiero al licenciado Alfredo López Osuna, director del Centro Comercial La Mejor Manzana de Tijuana, Plaza Río. Bienvenido a Campestre, Alfredo. Muchas gracias, don Eugenio. ¿Qué va a pasar, Alfredo, si esta idea que todos sabemos resta la seguridad que estamos disfrutando, se pierde? Más de cuatro mil paneles solares. Creo que es el proyecto más grande en una planta que hay en el país, si usted me corrige, ingeniero. Pero él, lo importante es que no solo lo puso en su planta, sino también lo puso en su casa y las razones que tuvo para hacerlo son muy interesantes. En esta ocasión tenemos como invitado especial al ingeniero Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana, para compartirnos todas las acciones encaminadas al mejoramiento, a la preservación de nuestra querida Tijuana. Club de Empresarios de Baja California, ¿cómo nace la idea? Realmente la idea nace de un curso que tomamos junto con varios empresarios de Baja California, que es el IPADE. ¿Qué crees que se puede hacer para poder abatir este problema que estamos padeciendo actualmente? Muy bien. Pues mira, el día de hoy me gustaría hablar de tres aspectos que considero que son muy importantes. Abarcar. Toda esta vida cazando y pescando de niño, y cocinando hasta que llegó el momento de irme a México. Soy abogado de profesión, que en ningún momento ejercí, nada más yo creo que era para tener ahí el papel. Para tener el título. Para tener el título. Digo, ¿qué no ha hecho este amigo? Pues es el empresario que maneja la marca de bolsas David Jones. Platícanos de tu proyecto, porque sé que ahorita estás en pleno crecimiento, y estás haciendo cosas muy interesantes para apoyar a las mujeres.